no empezaste tocando piano no no se mencionó a cuatro años mi abuela ese fue el primer instrumento que aprendí a tocar yo vivo en todas las actividades de la escuela y después empecé a tocar la marcha crucial de las bodas en la iglesia mi abuela y mi papá se dedicaban a ese oficio de tocar las bodas en la iglesia yo empecé a mi primer trabajo ahí para los 12 años y me pagaron se me dieron a un primo mío que estaba pero eran 25 dólares lo que iba a pagar la marcha crucial de entrada la de salida y alguna música entre medio para la cultura de los novios y eso y aparte de eso pues la escuela del festival de la empleada del control de los maestros nacionales la grabación ahí estaba yo y que fue lo que lo que te motivó para para tocar el drum pues como quizás no esto es yo acá luego como yo no tenía un maestro de piano formal y lo que yo veía alrededor de mi casa con el piano era un estilo de música un poco más melodico más suave suave no que eso sea suave pero lo que yo tenía alrededor yo no tenía el montuneo yo no tenía el solo de piano nada de eso entonces pues cuando escuché el disco de de rock un disco de rock yo creo que ahí fue lo que yo vi que había un poco más de energía quizás y quizás si yo hubiera tenido un familiar pianista de que tuviera ese elemento más físico le podemos decir que en el piano pues me iba por ahí con él pero el piano para mí pues se quedaba embajada o sea yo no tenía voz power de cerca entonces la batería yo creo que tenía tenía la cuestión musical y también tenía la cuestión física y yo creo que yo estaba buscando sacar cosas físicas ahí mira para ti como como yo no te diría batería porque yo tú para mí no es que sea solamente un instrumentista tú eres un músico en general porque tú compones tú lo que te quería preguntar es muy importante para un músico sea que del instrumento que sea que que componga que se que se instruye en la parte de de escuchar música clásica sea del instrumento que sea para para componer y le sirve de para poder tocar su instrumento también sí sí pues pues sí es importante pero eh yo no aprendí el piano o a componer porque tenía la presión de que tengo que hacer todo a la vez ahí está el fallo ¿no? de algunas escuelas y algunos editadores y algunos mitos hay muchos mitos ¿no? de la música del músico del jazz lo que sea y estas son cosas que se repiten pero pero un size no se acomoda a todos los demás size de un tamaño ¿no? eh entonces yo yo llegué a componer y llegué a dirigir una banda y llegué a a inventarme cosas y cosas en el mismo camino de querer ser un mejor baterista yo no estoy tratando o sea yo no empecé tratando de hacerlo todo a la vez sino que una cosa me llevó a toda esta que es diferente el orden si te fijas ¿no? porque tal vez si tú empiezas todos los días tratando de hacer todas estas cosas se te va a hacer complejo a lo largo plazo dominar una entonces eh yo llegué a un punto en la batería que necesitaba unas canciones para yo poder tocar lo que yo estaba estudiando entonces pues bueno trata ahí de componer a ver que sale sigue entonces después de las composiciones vienen donde están los guisos pues tienes que buscar guisos para tocar pero todo esto viene desde el primer punto ¿no? eh pues me acerco más al piano el piano yo lo tocaba de niño pero yo tampoco tocaba piezas clásicas ni nada eso no era parte de mi del currículo de mi escuela así que yo tampoco me lo obligué tratando de decir tengo que hacerlo todo para ser un buen músico ¿no? todas estas cosas se fueron sumando por querer ser un mejor baterista y eso es todo que que si es importante pero para los que están viendo esto no se metan la presión de que tienen que tocar el back y extravir el piano y tocar batería y todo esto y todas esas cosas que te dicen tienes que tocar el piano para tocar batería tienes que tocar batería pues sí y no ayuda pero pero ustedes siempre enfóquese en lo que usted quiere verdaderamente desarrollar y no hay otra se va a chocar con la pared y le va a decir mira Murato pues tienes que aprender un poco esto para que puedas pasar esa parte tienes que aprender un poco de business o tienes que aprender un poco de website pero no se levante a hacerlo todo a la vez ya Henry eh tú eh eh cuando vivías viviste en Nueva York muchos años sí muchos años cuando tú antes de tu mudarte a Nueva York y todo el la parte de la raíz de la música de Puerto Rico cuando fue que te tocó a ti más de de tu decir esto es lo que yo quiero enfocarme en mi mira sí a mí en bueno qué te digo Puerto Rico este me dio me dio un mensaje directo los percusionistas en Puerto Rico me dio un mensaje directo porque aquí se toca eh muchas veces el 90% se toca al lado de los percusionistas en grupos donde hay percusión sea el jazz o sea lo que le llamen siempre por lo general 90% 80% número 1% alto va a tener un percusionista un bombero al lado eso siempre va a estar por ende tú tienes que aprender a tocar con ellos porque siempre van a estar ahí en los pisos de acá de Puerto Rico y ellos a mí quizás no fueron tan directos pero sí me hicieron me enviaron un mensaje que yo cogí muy en serio ¿no? sufriete esto recuerda a los grupos de la tizca no viene Giovanni a su solo de media hora el que va a su solo el que va a su solo el que va a su solo entonces de momento venía a la solo batería el grupo para y el tipo se quedaba brrrrrr y era una cosa así doble bombo y en un momento cuando acababa el solo hacia 1 2 3 4 pam 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 Para mí eso era un insulto. Yo vi eso desde pequeño muchas veces y yo dije, yo no quiero ser ese tipo, no quiero ser el tipo, ¿por qué la banda tiene que parar? Entonces, yo desde ahí me propuse que yo quiero ser el tipo, que toca igual, después de Giovanni yo quiero tocar, y después de eso yo quiero, no hay que parar, para yo no tener mi nombre de ánimo, eso fue una. La segunda fue que empecé a tocar en un grupo de salsa, entonces tenías que tocar la campana, y un cojero le dijo, si vas a tocar la campana, tócala como la tocaría un concorcero, en realidad te estás quitando el trabajo al concorcero, entonces tienes que aprender a tocar la campana. Entonces, esos códigos, esos mensajes, que fueron fuertes, pues me hicieron entender la importancia del tambor y de los profesionistas. Muy bien, entonces se quedó ahí, como para el 2003, 98, 99, por ahí se iba eso. Entonces, ya en Nueva York, que estuve 17 años, estudiando, transcribiendo mucho, buscando una identidad, buscando una identidad de uno, por muchos años, cuando tu ves las libretas, así que ves una página que es de Art Blakey, y ves una de los libros, y ves una de Félix Alcoy, tú ves que los libros son casi idénticos, y todo eso, las frases son casi idénticas, tú dices, ven acá, pero entonces, aquí hay más cosas parecidas que diferentes. Entonces, entendí que yo, asumiendo quien yo soy, y mi cultura, y mi linaje, y mis tradiciones, puedo entrar a otro género, en ese caso en el jazz, sin tener que pretender que soy Elvin, o que soy Philly Joe Johnson, porque lo que toca Art Blakey, es lo mismo que se toca aquí en la bomba, en el barco, entonces, esos son los códigos que yo decidí estudiar, entonces, ahí, fue que se fortaleció, lo que me estás hablando, ese deseo de decir, mira, porque ya yo sé que no estás lejos de la bomba. Claro, eso... Y además de que, después de trabajar con mucha gente, como Simon, y eso, y compositores increíbles, honestamente, yo no puedo aportar algo que... No soy, ¿entiendes? O pretender aportar, entonces, si yo verdaderamente quiero hacer ese esfuerzo de crear una música, de crear un tipo que toma mucho esfuerzo, pues yo lo quiero hacer verdaderamente para aportar algo a la música. Y yo descubrí, o me siento, que lo que yo puedo aportar es mi cultura, es mi mente, es mi presión. Sí, eso yo, era una pregunta que te iba a hacer, pero bueno, ya al final tú engañaste ahí, que era porque yo te había escuchado en muchos proyectos, ¿no? Aparte de, de, del proyecto de Miguel, ¿no? Sí, sí. Y, y era una cosa súper importante porque tú tienes tu, 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 tu sonoridad directa, que entonces las cosas que tú tocas, tienen la, se sienten la raíz, pero siempre están en los estilos, ¿no? Que en lo que tú estás, en lo que tú estás tocando. Y eso, para mí, eso es increíble. De hecho, cuando hicimos la sesión, que tú eres, eh, tiramos el papel para arriba y yo te hago la creación. Mira, mira, ¿qué es lo que más te, no? Igual esa pregunta la voy a hacer después porque esto es un tema, eh, para ti, la creatividad, ¿no? La creatividad, para ti, ¿dónde tú la buscas? Ah, bueno, una pregunta. Este, mira, yo, yo pensaba en esto mucho también y tú sabes que existen estos lugares donde la gente se retira a buscar creatividad, se encierran a buscar creatividad, todo esto. Pues, esos lugares podemos definir que son lugares de silencio, ¿me entiendes? En un lugar donde hay silencio. Ya. Saludos a Oliver ahí. Vaya, Oliver. Este, este, ese lugar de silencio donde tú vas a buscar esta actividad, lo que te da a ti es eso, es silencio para tú escucharte, para tú escuchar lo que dice tu mente. ¿Qué pasa? Lo que dice tu mente es lo que le llena en el tanque, es el contenido. Tú no puedes ir a una casa con el tanque vacío porque vas a oír nada o vas a oír, ¿entiendes? Entonces, yo descubrí que en mi proceso, claro, no estoy diciendo que es para todo el mundo, si yo voy a, si yo voy a, si yo voy a encerrarme en un cuarto, que me va a dar las, las, el silencio para yo escuchar esa cosa y lo que tengo por dentro y todo eso, primero uno tiene que tener cosas por dentro, ¿no? Tiene que estar viviendo, vivir es importante. Entonces, así es mi proceso. Yo, yo he escrito música en momentos de, muchos momentos de sacrificio, de, de soledad, de, de tener centavos para pagar el tren, no hay dos, con pesetas, con chavos, con viento, con, tú sabes, de, de tener todas las cuentas en negativo, de todas las tarjetas de crédito ya. O sea, pero yo no, pero, pero en ese momento eso me da la, es una fuerza que me da de, de, de querer, de, de, ah, sobre todo eso, pero ahí me encierro. O sea, me encierro a componer y todo eso. Pero si me encierro y no estoy viviendo por estas cosas, no me las puedo inventar o no me las puedo imaginar. Entonces, yo estuve en Dinamarca hace un tiempo en un castillo allá que no hay nada, pero nada, alrededor, donde muchos músicos van allá a componer y todo esto. Y yo se lo dije, yo le dije al director, le dije, sabes que verdaderamente este lugar te invita a componer, pero sabes que la mitad de las cosas que me estaban ocurriendo eran cosas que yo había escuchado fuera de ahí. ¿Sabes? No era nada que te hubiera ver con ahí. Ahí me ayudó a soltarla, pero hay que vivir, hay que vivir. Entonces, hay que vivir, pero hay que estar en silencio a la misma vez. No sé si me explico, pero ahí va. Mira, para, tú, aparte de, de ser un batería completo, porque no solamente, es un batería de todo lo que es si plena, que si no. Cuando tú te enfocas, porque tú, aparte de eso, tú sabes controlar cuando tener un sonido por una cosa, cuando tener un sonido por otra cosa. Que lo he vivido, ¿no? Por los discos de Calle 13, por el disco de Champao que grabamos, que estuvimos en el estudio viendo el proceso de todo. Y una cosa, una de las cosas que más me asombró era como, Eduardo te decía, no, bueno, este sonido, y tú rápidamente encontrabas la sonoridad de, para un músico, un batería principalmente, porque hay, no, si eres saxofonista es un poco más diferente. Para un batería poder llegar a tener el control ese, ¿no? De decir, esto, esto lleva una sonoridad, esto lleva otra sonoridad. Exacto, como dice Oliver, un músico, que esta gente lo tienen, que saben cuándo pueden tocarle una timba, como, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo tú crees que es el enfoque para ese tipo de músico, que como tú así, que se tiene que preparar mentalmente para saber cómo enfocar cada músico? Muy buen, buenísima pregunta. ¿Qué pasa? Hay que reconocer, Michael, que nosotros vivimos en lugares, en tierras, donde son mestizas, donde es una mezcla total, natural. Tú sabes, en Puerto Rico y en Cuba, o sea, en Puerto Rico ha habido África, ha habido Europa, ha habido Estados Unidos, constantemente, entonces en una esquina hay punk, hay música electrónica, hay salsa, hay reggaetón, hay rap, hay cuantas cosas hay. ¿Qué pasa? No podemos sacar, yo no puedo pretender decirte, sí, soy versátil porque me enseñaré a practicar todos los estilos. Pues no. He trabajado los estilos, pero hay que reconocer que uno viene de una cultura donde, por ejemplo, si tú quieres hacer dinero en la música en Puerto Rico para vivir, tienes que tocar de todo. No puedes tocar jazz, nada. Tienes que tocar, la escuela libre de música te da paso doble, danza, bolero. ¿Qué pasa? Ya eso es world music ahí, que sigue. Ya tienes que tocar jazz, el big band, tienes que tocar la danza, la salsa, ya eso es world music. Entonces, eso es importante, saberlo y reconocerlo. Ahora bien, cuando se trata de la batería, en mi experiencia, la verdad es que yo te puedo decir que yo he trabajado con muchos artistas de diferentes híbranos verdaderamente, ¿sabes? Entonces, no tan solo he trabajado con ellos, yo he compartido en la gira, en los conciertos, en las barras, en los clubes, en los callejones, ¿entiendes? De gente de toda la cultura, ¿sabes? Y no voy a decir toda para que yo sé que es imposible toda, pero te puedo decir que, pues sí, yo he, mi primer guiso era tocando ska, después empecé a tocar progres y bingón, y después toqué salsa, y después toqué timba, y después toqué rock and roll, y con brocha en el restaurant, y toqué acá. Entonces, esa ha sido mi escuela. Ahora bien, cuando yo vivía en Puerto Rico, yo siempre cuento esta historia, que yo, mi semana era, los miércoles yo tocaba en un hotel, con un hotel jazz. Los jueves tocaba, los jueves tocaba, los jueves era tocando con, sí, con la BBC, que era un grupo como de songo y limpa, acá. Los viernes me iba a tocar con un grupo que se llamaba Viva Nativa, de rock and roll. Los sábados tocaba en un restaurante en Viejo San Juan, que tocaba un trío de piano, brocha, bileva, esa es la onda. Y los domingos tocaba con Ricky, que usaba su bonita Alejandro Avire, que tocaba más la onda de neoyorquina del jazz. Ah, sí, cubano, ¿no, Alejandro? Sí, Alejandro. Lo que pasa, yo viví eso por muchos años, entonces yo lo que, cada día, si yo tenía que ir a, aquí sobre la BBC, pues yo me estudiaba a Piloto, a Shanguito, me estudiaba a Giovanni, me estudiaba a ANG, a Manorito de Citra Júrgómez, toda esa gente. El día que me iba para Viva Nativa, me tocaba de Cepel, y que hice, hice, lanzaba, pero serio, como si eso fuera mi único guiso, ¿me entiendes? Y el día que iba el domingo me estudiaba Ervin, Philly, Tony Williams, papá, bileva, la brocha, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, yo fui enlazando cosas de diferente, de todos los géneros, en una persona, ¿sabes? Y ahora mismo ese es el resultado de esa asignación que yo quería hacer para ser mejor en ese equipo en particular. Entonces, si Eduardo me dice, mira, hay que hacer una grabación para Chambao en dos semanas, un poco tiempo, pero ya en dos semanas digo, bueno, déjame chequear Chambao, déjame ver quién tocaba ahí, déjame ver cómo son estas baterías, déjame ver cómo podemos hacer esto, ¿qué sonido se usa ahí? Y vamos a transcribir un poco de esta gente, ¿me entiendes? Vamos a chequear cuáles son los discos más importantes. Entonces, yo llego allí ya sabiendo un poco de qué es el artista que estamos trabajando. Y ese proceso yo lo he aplicado para todos, para todas las experiencias musicales. Mira, normalmente la gente que quiera hacerle una pregunta a Henry que escriba ahí en el signo y yo las leo. Henry, aparte de todo eso, tú tienes, eh, haber tocado con tanta gente y estar tomando un proyecto tan importante como el de Miguel también. Sí. Eh, tú has apostado por un proyecto súper innovador que es de Villa Locura, ¿verdad? Sí. Y que eso tú siempre lo has tenido como que muy, muy enfocado en lo que tú quieras hacer. De hecho, mi pregunta va, tú llegaste a encontrar una mezcla entre el Afrovi, la cultura, ¿no? Eh, entre, bueno, entre todos, porque en verdad eso suena como se dice en Cuba, eso es una cardosa, eso tiene Afrovi, eso tiene, eso tiene electrónico, eso tiene de todo ahí. Para ti, como tú, eh, como tú dices, a ver, me voy a chequear, yo ya he chequeado esto, 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 voy a incursionar a ver si toda esta mezcla, la uno, y creo algo. Y creo que es una sonoridad que, es la sonoridad que tiene el proyecto tuyo. Sí, sí. De hecho, vi algo que Chick Corea había, había puesto como que era la cultura que tú habías vivido, ¿no? Sí. Como que, como que con otro ya a un nivel más de, y entonces eso, ¿cómo tú llegaste al enfoque ese? Buena pregunta. Y, bueno, es que podemos analizarlo, pero, pero la manera más fácil y honesta de contestarte esto es que yo lo, yo lo he vivido, o sea, yo lo he vivido, o sea, yo soy fanático de toda la gente, de la lista mía de ídolos que yo tengo, y de gente que yo admiro, y que he estudiado, que, como dice, masacrado, que le he copiado cosas, es larga. Y cuando yo me siento a escribir para Villalocura, pues salen dos compases de Coldplay, salen dos compases de los muñequitos, salen dos compases de Giovanni, salen un solo batería, o sea, sale todo eso ya a natural, porque, porque es como, es como soltar, soltar las experiencias que estás viviendo. O sea, yo no me programo. Yo me fui de gira con Chano Domínguez y me empecé a estudiar el flamenco y estudiar la bodería y estudiar cosas, y el otro día formé un grupo nuevo que se llama Vincent, y muchas de esas canciones están en tres y seis, y todo eso viene por lo que yo me he aprendido del flamenco y todas esas cosas. Pero yo no hice el grupo pensando, voy a meter la influencia de flamenco, ¿sabes? Que estas cosas son el resultado, que en realidad yo no les puedo decir que hay una fórmula para eso, que no sea vivirla, vivirla que usted quiera, no tiene que ser la misma mía, el juego que usted quiera, ¿no? La combinación. Ahora sí, hay que reconocer que cuando yo me encuentro con Fela, y la música de Fela, que llegué ahí por un accidente, ¿sabes? Por Nueva York, buscando cosas, ¿no? De una a la otra, desde el Pabuena, a Pedrito Martínez, a Pedrito Martínez, a Fela, y a Florito. Entonces, yo sí, cuando me tocó con Fela, en mi cara se presentó una persona que pudo poner en la misma tarima todas las influencias que eran mis favoritas, claro, en su época, pero él tenía Chano Pozo, Charlie Barker, Inglaterra, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues a Bernardo Piloto, tenemos a Miguel Zenón, tenemos a todas estas cosas, entonces, era, tenemos el folclore puertorriqueño, pues él tenía el folclore de Oruba, de África, pues yo el folclore puertorriqueño, todo esto, la cuestión de spoken word y todo esto, pues aquí nosotros teníamos a Tego, tenemos a Tego, tenemos a Tego, tenemos todo esto, MC, a Kumar, y a toda esa gente. Entonces, entonces yo dije, anda para el carajo, este tipo, puso todos los grupos que yo quiero tocar siempre en un mismo escenario. Entonces, eso fue clave, porque eso me dio el canvas, el marco, para yo entonces decir, bueno, pues ahora yo lo voy a adaptar a mi realidad. Pero en eso, Fela es el genio, porque todas las influencias de él son las mismas que nosotros crecemos. Es la, por lo menos, mi favorita. Sí, sí. Tú hiciste, después de vivir tantos años en Nueva York, tomaste una decisión súper grande que fue regresarte de nuevo a vivir en Puerto Rico. El hecho de que hayas regresado después de tantos años a Puerto Rico, ¿qué has aportado para tu vida personal? Una pregunta, pues mire, yo vine aquí por un accidente que tuve, yo perdí mi casa en un fuego en Nueva York. Sí. Y los tres meses que dijeron que se iba a demorar la arreglar del apartamento, pasó un año y fue un proceso de estar mucho tiempo en el aire. Entonces ya había que presentar base. Entonces, la realidad es que yo soy una persona de rutina. Entonces, yo necesito, aunque tú me digas que vas a vivir en una isla donde hay cuatro personas, si es ahí, en esa isla yo tengo, necesito mi espacio, mis cosas, mi rutina para poder darle continuidad a mi vida. No, no, no. O sea que si tú me das seis meses en Puerto Rico, que fue más o menos lo que nos tocó vivir antes de decir, mira, ya, ya en esos seis meses ya yo había hecho un montón de cosas, ya yo tenía mi lugar de práctica, ya yo tenía mis libros, ya yo tenía una vida nueva. ¿Entiendes? Entonces, para mí eso es bien difícil dejarlo, ¿no? Y lo puedo volver a armar, pero si me da dos semanas en un lugar, ya yo voy a tratar de hacer eso primero. O sea, de tener esa rutina, esa consistencia. Entonces, a medida que pasó el tiempo, yo me empecé a sentir que desde aquí yo podía tener un acceso y tener una energía que me hacía falta, ¿sabes? A mí me hacía falta el círculo. En Estados Unidos se me hacía todo, que era una linea, que era el backbeat, y todo eso para siempre. Nada, nada en contra del backbeat. Pero, por ejemplo, la primera vez que yo fui a Cuba, hace poco, no la primera vez, pero hace poco que estuve, que me di cuenta que en la radio, pues todo lo que se oye, sea timba o lo que sea, todo siempre es un círculo, no hay un backbeat. Entonces yo dije, caramba, es posible vivir en un lugar donde no todo sea el backbeat. Entonces, para eso hay que venir acá, donde que vive, como nosotros, ¿no? Aquí yo encontré eso y eso automáticamente me dio un nivel de felicidad grande. Entonces luego pude empezar a conectar con la comunidad de bateristas de Latinoamérica. Hay un montón de gente que ni sabía que yo era puertorriqueño. Y ¿sabes qué? Entonces todos nosotros siempre vivimos mirando hacia allá, ¿no? Mirando y yéndonos. Entonces yo dije, hermano, si yo estoy aquí, yo voy a hacer que miren para acá. Que vengan para acá a visitarnos, que vengan estos, ¿no? Y defender, y defender. Entonces crear un grupo, crear un grupo de todos nosotros, que sea nosotros los que transmitamos la energía hacia allá. Entonces también, como yo no puedo escaparle a mi proyecto, y a la altura parece que no puedo, me persigue, ¿no? Yo también, pero, bueno, donde más fuerte se me hacía defenderlo, defender desde aquí. Entonces, aunque hubiera más o menos el reto, pero era, pero desde aquí, ¿no? Me hacía falta tener el patio y sembrar unos gandules y vendértelo. Si me compras dos o tres, no importa, pero... De la tierra, de la tierra. ...son los gandules de mi patio. Entonces, eso me hacía falta hace tiempo. Y estar aquí me ha dado eso. Adiós. ¡Gracias! Si no me gustara, si no me gustara, si no me gustara el fondo, no, 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 no ¿Cómo surgió la idea, no, de hacer como la unión esa? Madre mía, sí, sí, eso es una historia muy grande. Ese tema, originalmente ese tema yo lo escribí dedicado a Kobe Bryant, aunque no lo creas, se llamaba así Kobe Bryant. Después le cambié el nombre, pero sí, era como un homenaje a Kobe en aquel momento cuando yo lo escribí así. Entonces, tenía en el estudio, cuando lo grabamos, yo me acuerdo dejar una parte extendida para que alguien cantara. No sabía quién todavía, pero dejé una parte extendida abierta en el estudio. Dije, mira, en esta parte todo el mundo todo queda ahí, grupo, y espera en el cue, y ya. Entonces, todavía no sabía. Entonces, siempre el sueño mío ha sido colaborar con Teo, obviamente el sueño de mucha gente ese, porque es lo grande y lo importante. Se dio la posibilidad de yo ir a conocerlo a través de Silvia, que le habló en ese momento. Le dijo, mira, Henry te quiere conocer, y bueno, entonces fui a su casa a verlo. Entonces, ese proceso desde que yo lo saludé por primera vez, hasta que se grabó y hasta que sale, fueron años, años largos de historia, de que sale, que no sale, que aparece Teo, que no aparece, de cómo se grabó, de que, bueno, pasaron un montón de cosas. Hasta que al final salió, y salió en un buen momento, salió cuando tenía que salir. Claro. Y la celebración más grande para mí con esa canción es que deciden ponerla en un playlist que está Rosalía y Vapón y Decidente, con todo eso, entonces me ponen a mí en ese mismo playlist. Y fue muy interesante para mí porque yo dije, mira, te das cuenta que ese solo yo tocando quintillo, ese me sigo tocando free, pues puede estar en un mismo playlist y sin embargo hay mucha gente que se levanta a tratar de hacer cosas que vayan a caber en esos playlists y esas cosas. O sea que para mí eso fue un gran logro de esa canción. Mi otra pregunta viene por ahí también. ¿Tú crees que la música, y ayer lo hablaba con Alain también, ¿tú crees que la música, para que pueda llegar a ser un éxito, un éxito mundial, uno tiene que minimizar la parte musical y buscar más la parte comercial? ¿O tú crees que todo va junto de la mano? Sí, no, en realidad todo va junto. Lo que es lo más importante y difícil es el balance. O sea, búscate discos de merengue, de Tum 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 y toda esa gente. Dime que eso no es tan comercial, ¿sabes? Lo que hay ahí. Es comercial el balance o búscame discos de la Chalanga Bantanera, búscame discos de Adelde, ¿sabes? Ahí hay verdaderamente arte. Entonces, yo creo que jamás uno debe limitarse por el aspecto comercial. Sí, hay que aprender, y esto le pasó a muchos grandes músicos, el guantormé y todo, hay que aprender a encontrar el balance. Yo creo que mientras más baja el tiempo y más uno trata, uno encuentra un mejor balance de elementos. Por ejemplo, había un cantante de merengue aquí, hay todavía, el Biscrepo era un fenómeno. Sí, sí, claro, lo conozco. Todo el mundo sabe que el Biscrepo no canta bien, no tiene la mejor voz, pero tiene la magia. Pero tenía Luis Aquino atrás y tenía una banda que estaban tocando cosas que ningún trompetista normal puede hacer. Ya. Eso es virtuosismo. ¿Entiendes? Eso es virtuosismo. Entonces, era un virtuosismo mezclado con una cosa que es más popular y todo esto. Este... Yo creo que la banda logró eso. No sé si usted logró eso. Yo creo que logró llevarte a la gente, al pueblo y todo eso, música de alto nivel balanceada que yo entendí. Así que, este, ese es el camino que para mí hace sentido. Porque ya vi, ya vi que funciona, ya vi que funciona porque si pusieron este tema de Tego, que es una locura. Eso. Un playlist con Rosalía. La única razón porque no hay más temas míos ahí o no hay más gente que haga música como la que hago yo ahí, es económica y de negocios. Exacto. O sea, de labels y todo eso. Pero no, no es por la, no es por el contenido porque se probó ahí. ¿Entiendes? No es porque yo estoy tocando siete y el otro está tocando como una caja de ritmo. Eso no hay, eso está mal. Eso hay que, eso hay que... Sí, ¿no? Yo ayer... No sé si lo podamos cambiar, pero es importante que los que les verdaderamente se sientan que quieren mirar con toques, mirar con toques, eso hace un balance. Sí, yo ayer hablaba con Alain de eso porque él es, ¿no? De los grupos así que... Sí. En Cuba, bien popular, que está haciendo una música como bien seria y que a la gente le gusta, que a la gente no importa lo que tú le pongas si ellos lo sienten, ¿no? Lo sienten. Eh... Henry, eh... Para darle paso también a la pregunta de gente. Sí. Eh... Esto es un punto súper importante porque igual lo tocaste un momentico ahí. Ahora mismo tú estás enfocado en un proyecto súper, súper importante. Un proyecto de... Para poderle dar un camino internacional, ¿no? Y que la gente pueda conocer eso porque es un proyecto que puede funcionar en millones de festivales y donde quiera que tú vayas. ¿Tú crees que la música, la música no perdió lo de hace muchos años cuando la gente apostaba por proyectos y no por fama? A ver... A ver... Ah... Mira... Yo... Yo... Yo he aprendido... Últimamente... Yo no... O sea... Usar la referencia de antes... A mí cada vez... Es menos... Es menos... La uso menos. Eh... Porque... 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 Podemos hacer algo que sea mejor. Ya. Sigue. Podemos hacer algo. Entonces... Usar siempre el antes de referencia pues siempre vamos a estar como yendo para atrás que sí. Exacto. Exacto. Lo admito que antes grabar a cinta es mejor. O sea, con los platillos era mejor. Esas cosas sí es cierto. Pero... ¿Por qué no pensar entonces en ir adelante pero mejorando? ¿Sabes? Mejorando lo que hay en vez de que se vuelva para atrás. Yendo adelante pero mejorando. Entonces... Este... Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros y... Y... Tú me has mencionado Alain. Yo hablo con Alain. Regularmente. Y... Y... Alain es una de mis... De mis influencias. Y una de las personas que admiro con todo mi corazón. Y él y yo tenemos como una frase que siempre nos tiramos que... Ya tú sabes, para los valientes. Esto es para los valientes. Ya. Entonces... Esto es la verdad. Esto es para los valientes. El que quiera aportar y el que quiera... Eh... Decidir... Eh... Y darle material contundente. Y buscar eso. Eh... Que... Que lo haga. Que... 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 Que es importante. Que va a ser un balance. Eh... A lo mejor... Yo no sé si te voy a decir que yo... Voy a cambiar... El mundo con... Con... Con Villagotura. O... Que la industria de la música... Para decir... Ya ahora en adelante... Vamos a... Coger música... De calidad. Nada más. O sea... Yo no creo que eso va a pasar... Pero que tal si sale... Una persona... Dos... Veinte... Treinta personas... Cuarenta personas... Que tiran eso... Ese contenido... Con toda su fuerza... Y todo su corazón ahí... Pues eso hace un balance... Al... Al mundo... A la totalidad. Y es... Y en cincuenta años... Y en cincuenta años... Eh... El hijo... El nieto tuyo... El... El primo del otro... Abre un libro... Y dice... Bueno... Ese tal... Ese tal Villagotura... Déjame chequear eso... Entonces... Según tú y yo... Oímos los discos de Cortillo... Maelo... Y de Catahui... Y todo eso... Ese chamaco... A lo mejor... Se encuentra con el disco de Villagotura... Y dice... Le dice al panita... Chequeate esto... Chequeate esto... Mira esto... Y hace un grupo basado en esa música... Entonces... Ya para mí... Eso es... Eso es... Eso es importante... Más importante que likes... Que mierda... Que streaming... Eso es... Eso es verdaderamente importante... Todavía escuchamos algo malo... Exacto... Silvia... Silvia... Tú sabes... Mira... Eh... Le voy a dar paso a algunas preguntas... ¿Qué recomendarías a músicos... No bateristas... Para mejorar el ritmo interno... El enfoque rítmico... A la hora... Espérate... Que estaba muy larga la pregunta... A la hora de... Rítmico... A la hora de improvisar... Música... 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 Y... Música... Y súper bueno... Eh... Siempre... Otro de esos mitos es que dicen... Que dicen a los bateristas... no, usted tiene que estudiar piano y armonía. No, pero nunca le dicen a los comentistas de viento, entonces usted tiene que estudiar ritmo. Eso como nunca se vira. Entonces todo el mundo tiene que estudiar piano y ustedes están estudiando ritmo, no batería. No es que te compres una batería y empiezas a tocar en tu casa. Es que estudie el ritmo. El ritmo no es el vehículo, es el instrumento ahí donde tú lo pones, lo expresas. Pero el ritmo es una cuestión hablada, lenguaje, corporal, entonces es importante empezar a transcribir cosas básicas. Cosas básicas, pues transcribirse un solo de bobón, o transcribirse el fraseo de temas de Brasil, de zoneo, empezar a transcribir eso, el ritmo, no las notas, solamente el ritmo. Y en el momento eso le va a dar a usted una emoción de escucharlo, de escribirlo y de visualizar cómo se ve el ritmo en el papel. Y de ahí, de ese compás, o ocho compás que usted transcribió en una mañana, de ahí usted hace su ejercicio. Por ejemplo, tiene ocho barras del quinto de Tata Wines, pues esas ocho barras le ponen a usted las diferentes escalas y empiezas a hacer ritmos con eso, hacer escalas con esos ritmos que están ahí. Entonces, es bien importante que usted haga ejercicios tan básicos como oír la radio y empezar a marcar dónde están los bis, dónde está el uno, dónde están los grupos de cinco, los grupos de tres. En cualquier música, en cualquier música, en la más comercial que usted quiera, busque los grupos de siete, los de cinco, y aplauda, aplaudamos eso. No hay que escuchar música de la India, súper compleja para desarrollar el ritmo. O sea, búsquese lo primero que le salga en la radio o cree de todo y búsquese los quintillos y... Ya eso, ahí usted va desarrollando el sentido rítmico que tiene que estar. Hay otra pregunta aquí, un poco, crees en la mística, en la música buscas conectarte con algo más profundo si totalmente ese tema es muy muy amplio es muy profundo lo que si te puedo garantizar es que creo en los antepasados en los ancestros que tu tienes tu aleguay tu lo tienes tu aleguay tu lo tienes por ahí yo creo soy fiel creente de que si te alas los pies si te están velando y si tu tienes una responsabilidad de llevar algo te entregaron algo para mí en mi caso esas cosas no se pueden negar es una responsabilidad si creo en eso ese tema es muy amplio pero si para para ganar eso verdaderamente creo si él te pone ahí que lo que haces tiene una energía muy especial y eso yo también lo siento porque de hecho cuando me mandaste el tema de de la plena el que me mandaste ahorita es como como si tú hubieras metido en el callejón de hammer buscando otro cuando la gente está ahí encamando como se dice Oliver ¿sabes lo que estoy hablando? cuando tú estás encamando tú sacas todo eso es porque de hecho hay un vídeo que tú estás haciendo y tú estás tocando así sin camisa y eso es ahí estás sacando todo toda esa parte de toda esa parte de energía y pues mira el callejón de hammer es uno de los lugares más importantes para mí de ir a conectar con esa energía y es que es que ese esa es mi ofrenda ¿entiendes? yo quiero que los viejos los vivos los muertos verdaderamente se ríen y me digan dale bien camina ¿sabes? tremendo si yo puedo hacerlo sentir bien a ellos yo voy a estar bien entonces yo busco eso y también cuando hoy es un tema como el de la plena y dice mucho de la energía que hay sí pues hay una energía de de querer la aprobación de los maestros ¿no? de los viejos como uno dice pero también esa energía también están los los problemas que uno está viviendo la el estrogo ¿no? de que bueno por qué ningún en ella quiere vida locura o por qué vida locura la gente piensa que es es tan raro esta música o por qué tú sabes eso está ahí también entonces uno sigue cumpliendo es más hay veces que me levanto y diciendo mira mejor así olvídate que sigan diciendo que no porque eso me ha dado a mí tremenda energía también o sea la he usado a mi favor mira aquí te preguntan bueno yo imagino que lo de improvisar con Zenón me imagino que tiene que es algo global él te pregunta influencias principales tuyas para improvisar bueno me imagino que no creo que el enfoque en la pregunta no tiene que ser con Zenón sino me imagino en general va a tocar mira yo siempre yo soy creyente del pam 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 tum tum siempre esa es la primera la BCA la A esa es la para mí esa es la va a parar tú tienes que comunicar usted tiene que comunicar eso es importante abrir el pecho y comunicar para allá para donde tú estás que te llegue cuando usted hace los códigos baterísticos y todo esto eso viene después este la el mensaje es lo más importante para mí este cuál es ese mensaje y ese mensaje pues no muchas veces no lleva ni rudimentos nada eso es por la mano o sea tocar la puerta para que te conteste después que yo después que yo trabajo eso entonces viene los rudimentos a adornar esas frases pero rudimentos sin esas frases para mí está vacío entonces lo lo principal que lo que yo quiero lograr y esto lo aprendí viendo a Giovanni Hidalgo porque bueno no es que lo aprendí es que yo lo vi y yo dije ya lo eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande ¿sabes? yo quiero poder comunicarle a la gente como él le comunica con el campo entonces pues eso es lo mismo en el principio así es que se comunicaba a las personas en África a las tribus la batería es tan fascinante tan bella y tan hermosa que a veces uno le dedica una vida entera a la cuestión física del instrumento y se le pierde el que comunica entonces yo siempre me miro en el espejo y me dicen te digo están comunicando qué es lo que está pasando aquí entonces eso lo aplico a todos los yo hace días hace unos días le hice una entrevista también a Marcos y él me hablaba de la influencia de la gran influencia también que él tiene de de Changuito que son músicos que él y entonces estaba viendo cosas de Marcos estaba viendo cosas tuyas también y hay una cosa que ustedes tienen que que yo que a veces no lo defino mucho en muchas baterías pero a ustedes se le ve mucho que es una cosa que hacía Changuito que tenía un sonido increíble en el timbal pero no le daba era como soltaba las manos y era como un sonido ¿no? y eso y eso lo he visto lo he visto en ustedes ¿no? como que han cogido el concepto ese de música directamente que no es no son golpes sino es como que están haciendo melodías ¿no? se ha hecho mira estaba viendo unas cosas de Oliver también y tiene como tiene también como el concepto ese no es como de timbalero pero que el concepto de música a la hora de hacer un solo y de tocar como ¿no? cualquier cosa otra pregunta bueno aquí te preguntan ¿cuándo vas a tocar en México? eso es que pronto Henry otra cosa más para ti cuando tú vas a trabajar con un músico que tú quieres llamar a tu proyecto ¿qué es lo más importante que tú miras primero en un músico? buenísima pregunta esa no estoy mal a la televisión cubana ya mi banda los grupos que yo hago un bien importante para mí es el balance quién está jugando la base y por qué porque yo voy a tener esta persona ¿qué me da él? ¿cómo lo balanceo con esta otra persona para tener energías distintas diferentes tipos de energías y que no sea una sola entonces yo miro eso ¿no? qué tipo de músico me hace falta para 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 compaginarlo con otro por ejemplo si tengo un trompetista este que es buen lead pero no es buen improvisador necesariamente pues me hace falta un tenorista que verdaderamente improvise mucho para cuando yo necesite el aspecto de la improvisación pues ya yo lo llamo a él mira tú aquí pero entonces cuando necesito esa nota bien ahí bien precisa ahí tengo el lead ¿me entiendes? entonces trato de jugar así hay veces que los percusionistas que yo voy a llamar no son los que son más la fuerza esta machista del músculo nada más a veces necesito percusionistas que solamente mantengan el tiempo para yo poder entonces combinarlo con mi energía de querer tocar más encima de eso porque si tengo dos igual que yo pues no va a haber armonía exacto ese tipo de cosas si tengo un guitarrista por lo general la primera guitarra en mi grupo y no porque uno sea más que el otro pero a lo que yo le llamo la primera guitarra es un poco más jazzista hace más líneas por eso grabaste con Adam Rogers si bueno Adam Rogers hace todo pero en el caso de mi grupo yo siempre trato de tener la primera guitarra que sea más armónico en cuanto a solo pero por alguna razón he tenido segundas guitarras que son más que me gustan son siempre son tipos que también tocan bajo en basa pues ya sea Javi Pérez o sea Benson Pagan pues son chamacos que pueden tocar el bajo y tocan bajo con grupos también Javi toca con lo que todo en basa Benson toca bajo con sí Javi es uno un ejemplo Benson Pagan toca con tocaba con Bayabari el bajo tocaba Baby Daisy también entonces ya yo sé que ese tipo me va a dar a mí el link con el bajista y con la sesión del ritmo entonces ya yo tengo un guitarrista que me da los solos y la armonía y los voices y tengo otro que me da la tierra esa entonces así yo tengo dos guitarristas para sí si yo tengo dos guitarristas que son una onda más cíntrica melódica y todo eso pues me va a hacer falta alguien que me cometa la tierra en la guitarra y así es que yo organizo los grupos y llamo a las personas basadas en eso Henry para ti la música como tal tú sabes que nosotros los músicos tenemos es como el que se nos que nos dedicamos completamente a esto tenemos un concepto global para ti que es la música la música primero que es lo que me da de comer es mi manera de vida yo tengo que ser músico para vivir para comer es también mi herramienta es mi herramienta de yo poder aportar cosas a la sociedad y a un legado cultural yo no puedo vestirme de abogado y firmar leyes no puedo pero yo puedo aportar unas leyes musicales por decirlo así a la cultura nuestra y a la cultura global entonces es una herramienta es un arma también para establecer nuevos pensamientos y nuevas ideas entonces también es una responsabilidad porque porque ya simplemente si no la si no la tomo en serio me van a dar los pies y me van a decir no, no, no para ver tu vas a ir así que también es una responsabilidad la música a mí me ha hecho ser mejor ser humano por la razón de que si por ejemplo la gente dice bueno no es que yo hago dieta no es que yo me gusta ir al gimnasio para irme fuerte pero si usted no hace ejercicio no va a poder practicar ocho horas por ende he tenido que aprender de ejercicio para poder practicar ¿qué pasa? para hacer ejercicio hay que comer bien porque si no no va a poder hacer ejercicio entonces he tenido que aprender comer bien para poder hacer ejercicio para que eso me dé la energía para practicar te das cuenta entonces todo se unifica en la música y por eso es que eso me hace ser un mejor ser humano pero son todas esas cosas en estos tiempos que estamos ahora viviendo bueno yo no creo que hay días que han sido más fáciles que otros siempre la historia es media media corona pero ahora para mí y en esta época donde yo estoy la música es un arma es mi oportunidad de yo establecer de yo quejarme de yo establecer un punto de vista de yo decirle a la gente mira yo creo que así se puede hacer ¿entiendes? yo creo que de esta forma podemos hacer algo en vez de estar tratando de convencerlo llamarlo mira créeme créeme todo esto usted lo crea y lo expone y tú le dices mira ahí y ahí hay gente que va a entender y te va a decir mira tienes razón déjame yo ir a mi casa a hacer algo así similar ¿entiendes? es mi onda hay muchos bateristas de Latinoamérica y el Caribe que ahora que salió la fábrica de Silvia sacó un video que estoy tocando un tema del disco y todo es la primera vez que esa compañía buenísimo muestra el futuro puertorriqueño en más de 100 años de historia es la primera vez que sale un barrio sonando por ahí y el Uruguay y los polos es la primera vez entonces ¿qué pasa? eso es importante ¿saben por qué? sí para mí pero ya yo tengo 20, 30 tipos que me dijeron gracias porque ahora yo voy a meter los códigos colombianos míos o los códigos venezolanos míos entonces lo que va a venir por ahí va a ser ¡oh! entonces eso lo ha inspirado a esa gente a reforzar su código y eso es importante Henry yo creo que ¿cómo se llama? nos quedan unos dos minutos de vídeo y nada lo primero es darte las gracias por haber contado con poder haber contado contigo ganas de verse mi hermano y súper feliz por todo lo que estás haciendo y por todo el esfuerzo que estás haciendo apostando por un proyecto que lleva muchos años metiéndole cabeza y ahora mismo está en su mejor auge estoy seguro completamente seguro que después de que pasen todas estas cosas la gente podrá disfrutarlo y toda la gente que está ahí en Instagram el mejor momento para apoyar a todos los músicos en esto ahora mismo es chequear su música comprar su música no descargársela y apoyar toda su carrera chequeen el website de Henry su 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 Instagram exacto y nada si quieres decirle algo a la gente si no verdaderamente gracias a ti sabes yo te quiero un montón de corazón tú has hecho cosas muy importantes un minuto un minuto y a toda esa gente que trabajemos que todo el mundo sube con todo lo que tiene que sube con todo ahora es el momento para sin reglas las reglas las ponemos nosotros y eso es importante que aprovechen gracias gracias diablo